¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas gente, aquí estamos con otro vídeo de PES 2018, vamos a continuar con la serie del top 5, los mejores goles que marco durante la semana. La demo, como ya sabéis, ha salido hace unos días, cuatro días creo que hace que ha salido, y bueno, no es una semana completa, pero como es domingo y prometí que cada domingo vendría un capítulo de esta serie, al menos de momento quiero seguir cumpliendo. Si veo que en un futuro ya la serie pierde chicha, veo que ya no lo seguís o ya no os mola tanto, pues quizá más adelante igual ya no siga, pero de momento, cada domingo, un capítulo nuevo, y aquí vienen los cinco mejores goles que he marcado en esta semana, media semana. Número 5 Número 4 Número 3 Número 2 Número 4 Número 1 ¡Gracias! ¡Gracias!